En el B10 hablamos con Noelia Zapata, CEO de Vesta Z, una plataforma de compraventa de repuestos de maquinaria pesada. Hola Noelia, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas. Cuéntanos, ¿qué hacéis en Vesta Z? Bueno, en Vesta Z digitalizamos lo que llevamos 20 años haciendo, que es ayudar a identificar y localizar repuestos para maquinaria pesada. Y a su vez, digitalizar los stocks de las tiendas y ayudarlos a vender esos repuestos que ellos tienen en los almacenes. O sea, les buscamos compradores, como aquel que dice. Conectáis a compradores con vendedores. Sí, pero además con un 2.0, que es con una inteligencia artificial que es capaz de atender las necesidades, como si existiera un departamento de compras y ventas externo. ¿Cuántas empresas habéis conectado en este momento? Porque entiendo que en vuestra plataforma lo que hacéis es buscar a esas empresas que venden repuestos y conectarlas con vuestra plataforma para que cuando entre un usuario pueda hacer la búsqueda rápida. Sí, ahora mismo la plataforma tiene 50 vendedores. Tenemos más de 18.000 referencias dadas de alta. Y en cuanto a compradores, las consultas se reciben consultas, se atienden y luego lo que hacemos es convertirlas en ventas. ¿Tenéis competencia? ¿Hay otras plataformas que hagan algo similar? Específicamente de repuestos no hay aquí en España. Se dedican más a la compra y venta de maquinaria, del equipo completo o hay muchísimas que es para material usado. Nosotros competencias sí que tenemos en cuanto a Marketplace, pero en esta versión 2.0 que está, digamos, mejorada con ese servicio técnico, de momento no hemos encontrado nadie que lo haga con este valor 360 que tenemos. Es ahí donde está vuestra diferenciación con el resto. Exactamente, exactamente. Simplemente lo que hacemos es esa capa de conocimiento técnico que es necesario para vender y para comprar este tipo de repuestos. Le ofrecemos esa capa de conocimiento técnico. ¿De dónde venís? ¿Cómo decidís montar Vesta Z? Bueno, nosotros venimos de una empresa familiar, de una empresa que lleva 20 años vendiendo repuestos, muy importante aquí en España, también valenciana, que se enfrentaba a una brecha generacional bastante importante y segundas generaciones. Entonces decidimos emprender un proyecto 2.0 en este caso. O sea, decidimos digitalizar y darle una versión mucho más moderna y ayudar a todo… Mejoramos todo el proceso que llevábamos 20 años haciendo. Venimos de vender repuestos durante 20 años, así para resumir. Por tanto, sois una de las 50 empresas que están ahí, ¿no? Exactamente, exactamente, sí, sí. Nosotros hemos… el bootstrapping que tenemos ahora mismo directamente es con nuestro propio conocimiento y nuestro propio stock, sí. ¿Cómo habéis integrado en la inteligencia artificial? Porque antes nos hablabas precisamente de la inteligencia artificial. ¿De qué manera se integra? ¿El usuario conversa con un chatbot? Sí, lo primero que… la primera parte, el mínimo viable que hemos lanzado, pues es como aquel que dice con herramientas ya prediseñadas. Tenemos un chatbot, tenemos alguna mejora y ahora lo que estamos haciendo es esta segunda versión, que es crear nuestra propia inteligencia artificial porque sí que se requiere de mucho conocimiento y muchos datos. Y la inteligencia artificial lo que hace es tratar, recolecta la necesidad que tiene el cliente, que atiende y gestiona y lee todo lo que necesita, incluso lee las fotos, lee las placas de las máquinas, busca en la base de datos y directamente ahora lo que hacemos es lanzamos esa necesidad a los vendedores que están registrados. Y por otro lado, ahora estamos diseñando la otra inteligencia artificial porque nos encontramos con que los vendedores son bastante analógicos. Entonces, cuando les decimos, oye, tienes que cedernos tus datos, subirlos a la plataforma y es como se les hace un mundo, y lo que estamos diseñando es otra inteligencia artificial que cuando se encuentren una pieza en el almacén y le hagan una foto, automáticamente lo buscan la base de datos y digan, esta pieza, este componente con esta referencia, se monta en estos equipos y la lance directamente a la plataforma. ¿Cuánto tiempo lleváis en marcha en el mercado? Nosotros llevamos desde enero. El proyecto lleva dos años, pero establecidos, funcionando, llevamos desde enero. ¿Y qué respuesta en estos primeros diez meses de 2024 habéis tenido en el mercado? La respuesta del mercado está siendo muy buena, la verdad, pero nos miran en la distancia, con expectativa, es como todavía no se acaban de arrancar. Entonces, por eso necesitamos también bastante ayuda de eventos como en el que estamos para dar esa parte de autoridad y esa parte de credibilidad también al proyecto, que sí que hay startups en el mundo de la maquinaria pesada. Nos hablabas de cierta resistencia por parte de los vendedores o de ciertas dificultades a la hora de implantarlo. No sé si solo dificultades o también resistencia por aquello de que son muy analógicos. Ambas, sí. La brecha generacional es bastante importante y es un poquito de las dos cosas, pero sobre todo es desconocimiento. Tenemos que explicar, la parte de ventas, por ejemplo, está siendo bastante complicado porque tenemos que explicar muy mucho en qué les podemos ayudar. ¿Y por parte de los usuarios, por parte de aquellos que están buscando esos repuestos? Por parte de los usuarios no hay tanta dificultad porque el chatbot está diseñado ya para ellos. Es decir, la primera brecha de ataque que hemos abierto es mejorar la experiencia del usuario. Y es verdad que es complicado comprar este tipo de repuestos por internet, como aquel que dice, en Amazon, que existen también, y no se lanzan porque tienen sus reticencias a que realmente se sepa que es lo que le estás vendiendo. Pero sí, la aceptación por esa parte, la verdad, que estamos muy contentos. Estamos vendiendo mucho. Bueno, pues esa es una buena noticia, claro que sí. ¿Vuestro modelo de negocio se basa en una comisión por parte de las ventas o en una cuota que tengan que pagar aquellas empresas que pueden vender a través de vuestra plataforma? Ambas. Actualmente el propietario del stock puede publicar su stock en la plataforma gratuitamente y solamente paga una comisión por venta. Y la parte de la inteligencia artificial sí que tiene una cuota para recibir esas consultas, sí que tiene una cuota, una membresía. Que luego, ahora es muy básica, pero vamos a ir en nuestro trabajo en los siguientes niveles, es mejorarla. ¿Diez meses? Dentro de diez meses, diez meses más, ¿dónde queréis estar? ¿Cuál es el objetivo a corto plazo? Bueno, dentro de diez meses queremos ser el departamento de ventas de nuestros clientes y el departamento de compras, el departamento de compra de recambios de nuestros clientes, en ambos, en ambas partes. Queremos que tengan confianza, que confíen en nosotros y queremos ser el apoyo, donde ellos puedan apoyarse para crecer sus negocios. No sé cuántas empresas, cuántos vendedores hay en general, dices que dentro de vuestra plataforma hay 50, no sé si es un sector muy amplio o más reducido. Sí, sorprendentemente nos estamos encontrando incluso clientes para vender, que nosotros no los habíamos contemplado. Hay fabricantes de baterías, hay fabricantes de iluminación, hay fabricantes que están deseando exponer sus marcas. Entonces, hay muchísimos. Solamente nosotros hemos contado ya unos 63.000 aquí y ahora estamos expandiéndonos a Latinoamérica. En 2025 vamos a México, Chile y Brasil, que ahí hay muchísimo mercado también. Y como en Estados Unidos, que lo vemos como más con un 6 que con un 5, pero también igual le atacamos. Muy bien, pues en el BDS de este año, ¿qué expectativas tenéis? Bueno, este año venimos, la verdad que enhorabuena al equipo de Startup Valencia, este año venimos con expectativas de crecimiento. Venimos a expandirnos, venimos a hacer mucho ruido y venimos a buscar ayuda en todos los aspectos. Desde el networking hasta Inversion, hasta los medios, todo esto a nosotros, la verdad, yo hablo, también me permite, voy a tener la sabía de hablar también en nombre de mis compañeros que vendrán por aquí desde las Startups. Nos viene genial, o sea, nos lo agradecemos muchísimo porque para nosotros estos eventos, vamos, nos ayudan muchísimo. Pues muchísimas gracias, Noelia Zapata, CEO de Vesta Z, por acompañarnos y por explicarnos cuál es vuestro proyecto, cuál es vuestra empresa y cuál es el momento actual. Gracias a vosotros por vuestro tiempo y por invitarnos. ¡Gracias!